Guardia Nocturna Un fuerte incendio se registró durante la madrugada de este miércoles al interior de una casa en la colonia Santa María del Pueblito de Zapopan. Los vecinos de inmediato solicitaron el apoyo de los bomberos del municipio. Este evento tuvo lugar sobre los cruces de las calles Allende y Juan Álvarez. En primera instancia, existía la preocupación de que hubiera personas atrapadas dentro de la finca siniestrada. Sin embargo, esto fue descartado por los mismos elementos de protección civil que durante varios minutos combatieron el fuego. Todos los detalles de esta y más noticias los encuentras en el noticiero de Guardia Nocturna Express en punto de las 10 de la mañana. Informó Quetzal Vargas. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!